Gracias, presidente. Bienvenido, señor ministro, en nombre de mi grupo a esta comisión. Aprovecharé el escaso tiempo para hacerle algunas reflexiones en materia de inclusión, puesto que usted casi que ha limitado estas políticas a hablarnos de índices de pobreza y la creación de ese ingreso mínimo vital. Y mucho me temo, señor ministro, que en ese estiramiento de ministerios que han hecho ustedes para conseguir carteras para todos se va a producir ineficiencias en este ámbito, porque el señor Iglesias, en su comparecencia, estableció esto como la medida estrella de su ministerio. Y comparando ambas intervenciones, creo que usted, su ministerio, lo que va a ser es un simple órgano técnico asesor para estudiar y dar datos, pero que las decisiones y las políticas las va a tomar el señor Iglesias y con un coste muy elevado para los españoles por ese estiramiento de ministerios. Porque a mí sí que me ha sorprendido en usted que al explicar las causas no haya hecho ninguna mención a las políticas al mercado de trabajo. Y yo creo que no hay mejor política de inclusión que el empleo. Y creo que también se van a generar disfunciones con esa separación del Ministerio del Trabajo que se ha producido. Como también creo que todos somos conscientes que las políticas de ejecución, la ejecución de las políticas activas de empleo, medidas fiscales, medidas en materia de servicios sociales, son competencias de las comunidades autónomas que tienen mucho que ver esas políticas con el desarrollo o no de los índices de pobreza. Y, mire, fíjese, mientras usted hablaba, veía que, según datos del INE, no son datos míos, precisamente los datos de tasa de pobreza de 2018, la comunidad autónoma con el mayor alto es la mía, Extremadura. 35 años de gobierno socialista, 37% de tasa de pobreza, 400.000 personas en riesgo de pobreza en una comunidad de 1.100.000 habitantes. Mientras que veía que comunidades como Madrid o Castilla y León tenían mucho menos de la mitad. Digo yo que algo tendrán que ver esas políticas. Por lo tanto, yo he encontrado en su intervención mucha teoría, pero realmente poca concreción y poco compromiso. Por eso yo lo que le pregunto es que nos diga en cuánto se comprometen ustedes a reducir esos índices de pobreza. Yo le pido, ministro, que se moje. Yo me imagino que será cero. Pero, en fin, me gustaría que nos dijera en cuánto se comprometen a reducirla. Y, mire, por eso le digo que yo esperaba de usted más referencias a las políticas de empleo como la mejor política social y de inclusión. Algo que también pongo en relación con lo que ha hablado de los españoles emigrados, especialmente aquellos que tuvieron efectivamente que marcharse por la falta de oportunidades en un país al que un gobierno socialista dejó con más de tres millones y medio de parados más. Todos queremos que puedan retornar. Pero, insisto, el mejor plan de retorno es crear empleo. Entre 2013 y 2017 el número de españoles retornados ya aumentó un 137% y ello fue debido precisamente a la recuperación económica y la creación de empleo. Sin embargo, ahora vamos en situación contraria. Yo le pregunto, ¿usted cree que derogar la reforma laboral y subir impuestos favorecerá la creación de empleo? ¿Cree que los jóvenes retornarán a un país que frena el empleo y en el que el último año se han cerrado más de 34.000 empresas? Mire, en cuanto a la política de inmigración, nosotros creemos en una inmigración legal ordenada y vinculada al empleo. Efectivamente, contribuye a nuestro desarrollo como país. Pero una política errática y contradictoria puede acabar perjudicando precisamente a esas personas más vulnerables. Los centros de acogida de inmigrantes, especialmente en Ceuta, en Melilla, en Canarias, como te he dicho, están desbordados. De emergencia es la situación de los centros que acogen a estos menores extranjeros. La oficina de asilo está colapsada. Yo le pregunto, igual que el defensor del pueblo les ha instado a que solucionen esto, qué van a hacer con todos estos centros y cómo vamos a acabar con ese colapso. Termino, señor ministro, porque hay muchas cosas de las que me gustaría hablar, pero no tengo tiempo. Simplemente diciéndole que el discurso de la inclusión –y permítame que se lo diga a usted– no es creíble para un Gobierno que permite que haya españoles que sean tratados como extranjeros en su propio país. Un Gobierno que celebra una mesa que negocia la ruptura de la igualdad entre españoles, que no impide el racismo, que también es de su competencia, contra miles de españoles que impregnan las manifestaciones de los interlocutores del Gobierno en esa mesa. Quien no respeta ni defiende la solidaridad y la igualdad de los españoles, a quien se debe, mal puede ofrecérsela a los demás, señor ministro. Gracias. Señor Ortiz de la Banda. Gracias.